Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver algo muy importante que es textos dialécticos en San Marcos. Como sabrás, San Marcos toma tanto textos descriptivos como textos argumentativos. Los textos descriptivos no opinan, solo escriben, mientras que un texto argumentativo sí te muestra una opinión, va a defender una postura, te muestra su punto de vista. Un ejemplo. Texto A. Las corridas de toros son un espectáculo sangriento encubierto como arte. Por ello deben prohibirse en el país. Además, atenta contra el derecho a la vida de los animales no humanos. Muchos novatos pensarían que la tesis, la tesis de este texto es, las corridas de toros son un espectáculo sangriento. No lo es. O que las corridas de toros atentan contra el derecho a la vida de los animales no humanos. Tampoco lo es. La tesis es, por ello deben prohibirse en el país. Esta es la idea que el autor defiende. Recuerda, tesis es la opinión del autor sobre el tema de controversia. ¿Qué opina el autor? Que las corridas de toros deben prohibirse. Y los argumentos son las ideas que lo sustentan. ¿Y qué decía nuestro texto sobre las ideas que lo sustentan? Son un espectáculo sangriento y atenta contra el derecho a la vida de los animales no humanos. Esos son los argumentos. Y estos dos puntos importantes y diferentes nos permitirían responder a la pregunta fija de admisión. ¿Cuál es el punto de discrepancia entre los textos A y B? Para saber más, matrículate con nosotros. ¡Gracias!